Fue una noche totalmente atípica, una noche en la que había realmente mucho miedo en las calles de La Paz respecto de lo que podía suceder. Esta ciudad amanece, estamos frente a la Basílica de San Francisco, lugar icónico del centro de La Paz y la verdad es que amanece intentando recuperar cierta normalidad con algunos restos todavía de piedras, sobre las calles donde se concentraban, había una barricada sobre esta avenida y había manifestantes que justamente cuando nosotros llegamos a estas zonas céntricas ya se estaban desconcentrando. ¿Por qué? Porque en horas de la tarde ya se empezaban a registrar saqueos y focos de violencia en la zona del Alto, que es donde está el aeropuerto, y entre el Alto y La Paz. Entonces el miedo que tenía la gente es que grupos de choque, afines al MAS, a Evo Morales, se acercaran para enfrentarse con los manifestantes, quienes se han movilizado desde esas elecciones del 20 de octubre reclamando que habían sido fraudulentas. Entonces ayer entreteiría la euforia de estos manifestantes y rápidamente cierto pánico que empezó a reinar aquí en las calles de La Paz, esto era lo que pasaba, ¿no? De hecho, muy muy temprano a la noche, ya te diría cerca de las 8 y media, era prácticamente desierta La Paz en sus calles justamente por estas situaciones. Y ya se empezaron a reportar saqueos, un incendio en la casa de una persona muy importante, aquí el rector de una universidad, una persona influyente, recordaba también que buena parte de los manifestantes en contra de Evo Morales son estudiantes, ¿no? Tienen muchísima carga de manifestantes juveniles este movimiento. La situación política es totalmente anormal, esta ciudad está tratando de recuperar su normalidad en este lunes, pero la verdad es que la situación política es de anomia absoluta, esa es la palabra. Imaginate vos que se sumó a una ola de renuncia, en la renuncia de Evo Morales, con lo cual en la línea de sucesión ya prácticamente no quedaba nadie. Ahora suena muy fuerte el nombre de alguien, incluso hablando con alguna fuente de la política de aquí, le dicen, bueno, quizás por ahí puede llegar a haber una respuesta respecto de quién puede llegar a articular todo lo que tenga que ver con este periodo de transición y llamada elecciones. Suena el nombre de una mujer llamada Yanine Áñez, una vicepresidenta segunda de el Senado, opositora al MAS, que podría llegar a ser quien tome el mando, ¿no? Ella hizo declaraciones ayer en los medios que fueron, casi te diría, uno de los títulos de la noche, yo tengo que cumplir mi función con el país, ¿no? Gracias. 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 Gracias.